En una mesa, señores, perdí lo que más quería Era una medalla de oro, que me dio mi madre un día La cambié por un tequila, palaya, la suerte mía Palaya, la suerte mía Domingo en la mañana, un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba, con otro hombre se callaba Me dirigía a una cantina, a ver si ahí la olvidaba A ver si ahí la olvidaba Serían las once o las doce, o las dos de la mañana Borracho y al sin dinero, la simbola tocaba Me desprendí la medalla, que era lo que me quedaba Era lo que me quedaba Dicen que yo llegué al baile Cuando la oro ya rayaba Y entre brazos de otro hombre, a la mujer que yo amaba Me descargué la pistola, cuando de mí se burlaba Cuando de mí se burlaba Por eso atrás de las rejas, al cielo hondelgo al imploro Matarla no me arrepiento, aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento Es la medallita de oro Es la medallita de oro Ahí quedó Santiago Ahí quedó ese bonito tiempo Seguimos por ahí, gracias